Las enfermedades respiratorias se vuelven comunes ante los cambios climáticos y demás situaciones transmisibles. En los últimos meses han disminuido las consultas en cuando a dichas enfermedades en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera. Las enfermedades respiratorias de carácter transmisible como gripes, influenzas, neumonías, han disminuido a causa del uso de las mascarillas y el distanciamiento. De no haberse utilizado estas medidas, de no haberse implementado, hubiésemos tenido la cantidad, digamos, estándar promedio que tenemos casi todos los años y sumado a eso un volumen muy alto de casos de COVID, mucho más alto del que logramos observar. Sin embargo, últimamente se ha visto que han comenzado a aparecer. Ante la pandemia del coronavirus, la población ha confundido algunas enfermedades respiratorias con el mortal COVID-19. Sin embargo, gracias a la práctica de las medidas de bioseguridad, estas han disminuido notoriamente. Infecciones respiratorias leves, moderadas y que han resultado negativos a COVID, pero creemos que esto se debe al hecho de que parte de la población se ha relajado, ha disminuido el rigor en el uso de las medidas, las mascarillas, y por eso es que hay un pequeño repunte, todavía no está en niveles de alarma, pero mientras el virus anda circulando, hay riesgo de que se presenten casos graves. La primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ha llegado a El Salvador y la mayoría del personal de primera línea ya la ha recibido, pero es muy necesario continuar cuidándose. Ya comenzaron las distribuciones de las vacunas, pero no quiere decir que ya se puede bajar la guardia. Se puede pensar en que una persona ha alcanzado un buen nivel de protección, no 100%, pero un buen nivel de protección alrededor de un mes después de que se le ha administrado la segunda dosis de la vacuna. Más o menos un mes después de la segunda dosis, sus niveles de anticuerpo ya le elevan sus defensas para que si llega el virus a su organismo, este no provoque un cuadro grave. Según fuentes oficiales del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, las enfermedades respiratorias transmisibles han disminuido en este 2021, gracias al uso de la mascarilla y demás medidas de prevención. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.